Agridulce es jornada liguera para los equipos de fútbol de la comarca de La Vega. Agridulce pero bastante mejor que el anterior en la que ninguno conseguía una sola victoria. Comenzamos por Segunda Andaluza donde se ha jugado un derbi comarcal en el que se han visto nada menos que 10 goles. Fuente Palmera contra La Carlota. 10 goles que se repartían en 4 para el Fuente Palmera y 6 para La Carlota. Por otra parte el Palma del Río perdía en casa del Fuente Ovejuna con un resultado de 4 a 0. En el grupo primero de Tercer Andaluza el Villar conseguía una gran victoria ante el Aguilarense con un marcador nada menos que de 5 a 0. El segundo equipo del Almodóvar corría la misma suerte que el primero y perdía por 5 a 0 ante el Alcázar. Y finalmente el Hornachuelos se llevaba una alegría y también una victoria al derrotar al Menciano con un resultado de 3 a 1.